Haber venido en un poquito más de dos meses, dos veces justamente a Pabón Arriba es muy lindo porque vemos que realmente hay intención de implementar lo que tenemos. Tomando tu pregunta, lo que nosotros trabajamos es justamente potenciar la administración de las comunas y de los municipios, tanto puertas hacia adentro con herramientas como la que estamos implementando con los chicos, como puertas hacia afuera, con aquellas herramientas que realmente potencian la calidad de la gestión de los vecinos, del ciudadano, básicamente con la modernización. Cuando hablamos de modernización nos referimos a darle transparencia para que el vecino sepa qué es lo que está sucediendo adentro, cómo se usan los recursos, o por ejemplo, también como antes charlamos el tema del punto digital, ayudando a lo que es la inclusión digital, siempre trabajamos en que la tecnología nos ayude a mejorar la calidad de la gestión y la calidad de vida de los ciudadanos. Esa básicamente es la premisa que maneja el país digital. Bueno, justamente a partir de esa, de un poco la impronta modernizadora, que es obviamente un lineamiento del presidente y del ministro, Andrés Ibarra, armamos para cubrir esta extensa provincia, que nosotros los santafesinos sabemos que es enorme, armamos encuentros regionales. El primero pico en punta por su impronta, un poco también, no, Walter, que es un tipo que se mueve mucho y convocó alrededor de unas 15, 20 comunas, creo que eran cerca de 20. Y realmente la recepción fue muy buena, entonces tomando esta iniciativa y esta recepción dijimos, bueno, lo que vamos a hacer es avanzar a generar otros encuentros, porque esto de la modernización no es un desafío y para asegurarnos que podemos implementar todo lo que se pueda, vamos a mantener encuentros trimestrales aproximadamente, convocando a estos intendentes e intendentes nuevos, así que sí, nos vamos a estar viendo pronto. Tenemos que definir un poco la comuna, Walter me había tirado unas ideas, se propuso ir rotando la sede, pero todo obviamente dentro del departamento y en los departamentos vecinos. ¿Y en el caso de Pabón Arriba? ¿Cómo va a ser la forma de trabajar? ¿Qué se va a estar implementando aquí? En el corto plazo, por empezar, estamos trabajando en este momento, lo pueden escuchar de fondo, los chicos están implementando el sistema de tramitación electrónica. Tramitación electrónica puntualmente nos va a permitir manejarlos, básicamente la idea es abandonar gradualmente el uso del papel y empezar a tener los expedientes que se conocen como expedientes digitales, que nos dan muchos beneficios, entre ellos la despapelización, con el impacto que esto tiene en el medio ambiente, en el espacio de guardado, en el orden de la comuna, en los tiempos de los procesos, en cómo los mueves, por ejemplo, realmente son muchos los beneficios. Estamos trabajando en la página web, tenemos la administración de la comuna, el gobierno, digamos, entiende que es necesaria la comunicación a través de la página oficial, estamos también trabajando para traer un punto digital, que es este espacio de computadoras, microcine y también un espacio de juego para los chicos, que termina generándose un ecosistema de conocimiento. O sea, el punto digital no es para los chicos solamente, es para todas las edades, pero termina siendo una herramienta de contención muy importante, una herramienta que permita acceder a cursos de una plataforma que tenemos online, se aprenden oficios nuevos de lo que es programación, tanto oficios manuales como oficios digitales, ¿viste? Entonces, realmente, estos son los ejes que tenemos en el corto-mediano plazo. Tenemos que saber que la tecnología en este concepto, en lugares como este, por suerte no alejan a los chicos de las tareas al aire libre y que la intención es realmente dar las herramientas que potencien las habilidades que puedan tener para enfrentar el mundo del futuro y poder posicionarse en un mercado laboral cada vez más competitivo. Realmente, tenemos que saber que tenemos, por ejemplo, uno de los puntos fuertes de los puntos digitales es lo que tiene que ver con la capacitación en cuestiones vinculadas a la informática, programación, realmente oficios digitales, en los cuales Argentina tiene un desfalco, tiene más puestos de empleo que los recursos disponibles para cubrir esos puestos. Y este tipo de tareas puntualmente son oficios que se pueden hacer a distancia y oficios que se van generando cada vez más, porque estamos hablando de que recién ahora Argentina está mirando la modernización con ganas desde el sector público. Entonces, va a haber un incentivo extra para este desarrollo, que ya se está viendo, esa realidad. Entonces, digamos, la tecnología es una pata fundamental para el siglo en el que estamos. Gracias.